El fenómeno cultural que el grupo ha elegido es el impacto social del coronavirus en los jóvenes. Por lo general, este sector de la población, especialmente en Occidente, solía tener una vida social bastante activa, pues acudía con frecuencia a fiestas, reuniones sociales, al cine, a las discotecas, a los bares, a los parques, entre otros lugares. Es así como en este nuevo escenario de pandemia por la COVID-19 no pueden hacerlo, dado que aquellas actividades mencionadas implican aglomeraciones y contacto físico entre las personas. Sin embargo, muchas veces los jóvenes han ignorado las recomendaciones sanitarias y han acudido a reuniones sociales para divertirse. Bajo esa premisa, es importante destacar que la globalización actúa como un arma de doble filo, puesto que, como lo señala el artículo de Bruno Rivas en la inevitable globalización, si bien los avances tecnológicos permiten que estemos más interconectados que nunca, no significa necesariamente que estemos más comunicados. Pues, las herramientas digitales, aunque no sea su intención, empujan a que el sujeto se aleje del vínculo social y prefiere interactuar dentro de un entorno virtual. Por eso, si bien esta campaña se busca que el joven evite salir de su casa para actividades innecesarias, tampoco se busca que esté inmerso en la tecnología todo el día. Por ello, se brindarán diversas alternativas dentro de las cuales se recomienda el uso moderado de la tecnología, ejercicios o actividades físicas, y reforzar los vínculos emocionales dentro de sus familias. Finalmente, en esta nueva normalidad, las plataformas digitales han adquirido mayor importancia debido a su alcance global, pues son las principales fuentes de entretenimiento que poseen las personas y, particularmente, los jóvenes. Bajo esa perspectiva, el autor peruano Bruno Rivas propone la teoría de los programadores y conmutadores, en la que los administradores de los medios de comunicación se valen de su amplia disponibilidad de plataformas electrónicas para promocionar su mensaje y, así, incentivar la construcción masiva de significados. En ese caso, si bien el proyecto Stay Home es una iniciativa independiente, ajena a conglomerados empresariales, los conmutadores, aquellos nuevos que sirven como enlaces dentro de las pequeñas redes integrantes de la estructura, son accesibles aún a pequeña escala, mediante el uso múltiple de plataformas virtuales, que se adecúen a las preferencias de cada usuario, por ejemplo, las publicaciones y memes de Facebook, los afiches en Instagram, el concepto de blog en Wix. Debido al empleo de estos conmutadores, hay mayores posibilidades de que la red continúe expandiéndose, gracias a estos enlaces que potencian la conectividad mediante nuevos nodos de conexión e información.